En el país, las estadísticas en torno a violencia intrafamiliar se mantienen en aproximadamente 200 alertas diarias, según los últimos reportes que incluyen los primeros días de este periodo de aislamiento social por la emergencia sanitaria. Las llamadas a nivel país no bajan menos de 200 llamadas al día por casos de violencia intrafamiliar, siendo todavía los días más complicados en temas de violencia intrafamiliar los fines de semana. Nuestra provincia, Inbabura, estamos en el quinto puesto, en estos días de aislamiento, en el quinto puesto en temas de violencia intrafamiliar, teniendo 234 asistencias de violencia intrafamiliar en toda la provincia. Y dentro de los cantones, estamos el cantón... ...y Santo Domingo. Para la atención de estas alertas, el Departamento de Violencia Intrafamiliar de VIF de Policía Nacional, según informó, cuenta con personal en territorio. En caso de agresiones, las víctimas de violencia intrafamiliar pueden solicitar ayuda a través de la línea de emergencias 911. Nuestros policías en el territorio nacional avanzarán inmediatamente, ya que el servicio está garantizado y están en territorio nuestros policías de servicio urbano, que van a ser los que avancen de primera llamada. Y el aparataje judicial está garantizado bajo llamada. Nosotros llega la noticia del delito e inmediatamente coordinamos las audiencias para que se den y no se vulneren las flagrancias. Se están dando los casos... ...amenaza para la vida de las víctimas de violencia. Se recordó a toda la comunidad que si escucha o conoce sobre este tipo de agresiones, debe reportarlas a través del 911. Los vecinos, los amigos, los que estén en el barrio, tienen que llamar porque a veces hay momentos en que no tienen una línea de teléfono para poder llamar a la línea de emergencias. Entonces nuestros vecinos hacen el favor de llamar y el patrullero y las unidades de policía de primera llamada estarán ahí. Por su parte, el Consejo de la Judicatura informacionará mientras dure la emergencia sanitaria por el COVID-19. Bajo este sistema, las unidades judiciales con competencia atienden los casos relacionados con violencia contra las mujeres y miembros del núcleo familiar. Estas dependencias, una vez que conocen el caso, designan servidores para atender los requerimientos de las víctimas de forma presencial o telefónica. De igual forma, coordinan las diligencias correspondientes para asegurar que las personas afectadas por actos de violencia accedan a una atención judicial oportuna. Las unidades habilitadas en la provincia y los números de contacto pueden ser consultados en el portal www.funcionjudicial.gov.es Para TVN Canal, Gabriela Garcés.